Tienes la invitación en mayo 28, 29 y 30 Memorial Day Weekend 2022 de irte con el grupo Zambalero hacia Bimini Bahamas para el Hilton Bimini World Resort todo incluido por tan solo 35 dólares ve a mi último video en Miguel Te Busco en Youtube y puedes participar con el link en la rifa que estamos haciendo para que todas las personas puedan compartir con nosotros no importa de qué parte usted sea lo único es que necesita tener cuatro pasaportes si no eres del área de Fort Lauderdale de Miami tiene que viajar el día antes encontrarnos en Hall Over Zambal en Miami para partir con el grupo Zambalero hacia Bimini Bahamas todo pago por tan solo 35 dólares que te incluye a ti y a tres acompañantes no te dejes perder toda la experiencia espectacular que se vive en Bimini Bahamas especialmente con el grupo Zambalero el grupo Zambalero que está rompiendo la pauta de cómo se disfruta un bote en familia visitar el Zapona visitar Honeymoon Harbor quedarse en el hotel más espectacular que tiene Bimini que es el Hilton World Resort en Bimini Bahamas con el grupo Zambalero entra el link en mi canal de Youtube Miguel Te Busco y Reserva tu espacio llámame que te busco y reserva tu espacio